El misterio del océano pacífico. 8 de septiembre de 1980. El enorme carguero Derbyshire, con 150.000 toneladas de mineral de hierro a bordo, se encuentra a 370 kilómetros de la costa este de Okinawa. El Derbyshire es un buque gigantesco, que mide más de tres campos de fútbol de eslora, el doble del Titanic, y tiene solo cuatro años. De proa a popa, su diseño es de lo más moderno que existe. Cualquiera se sentiría totalmente a salvo navegando en él. Pero algunos, como el marinero de primera Peter Lambert, no. Cuando venía a casa de permiso, hablaba del barco en el que había estado, de la gente que había conocido, los marineros, los amigos que había hecho. Y siempre nos escribía. Pero este viaje no le gustaba, había algo raro. Mucha gente dijo lo mismo. Aunque a disgusto, Peter se enroló para un viaje más, con la idea de ganar dinero suficiente para casarse. Tenía 19 años. Pero su boda nunca se celebraría. El 9 de septiembre, el Derbyshire desaparecería con toda su tripulación. Era el barco británico más grande que se hubiera perdido nunca en el mar, y nadie se explicaba cómo. ¿Cómo podía este barco gigante, tripulado por marineros experimentados, desvanecerse sin más, sin haber hecho una llamada de socorro, y sin dejar rastro? ¿Sería otra víctima de uno de los enigmas más aterradores y duraderos del Océano Pacífico? Al sur de Japón, se ubica una vasta extensión de océano vacío. Desde 1940, en estos crueles mares, han desaparecido misteriosamente un buen número de barcos gigantescos. Muchos de ellos se perdieron sin haber enviado siquiera un SOS, y sin dejar pista alguna de su paradero. Pero estas aguas llevan siglos cobrándose víctimas. Hace mucho tiempo, los marineros japoneses dieron a esta región un nombre espeluznante. Naomi, el mar del diablo. Las leyendas japonesas hablaban de fuerzas desconocidas que vencían a los buques más fuertes, y de grandes monstruos marinos que arrastraban a sus marineros a la muerte. Hoy, la leyenda de los monstruos marinos ha perdido peso, pero los pescadores japoneses siguen temiendo al mar del diablo, aunque su riqueza les impulsa a arriesgar sus propias vidas. El mar del diablo es un mar de abundancia. Siempre hemos pescado allí. Pero aunque hay muchísimos peces, el precio por capturarlos a veces es muy alto. Este mar es distinto. Las olas cambian rápidamente y de modo impredecible. Por eso, si te relajas a bordo de un barco, puedes tener problemas. Intrigados por los continuos informes sobre desapariciones misteriosas, los investigadores han buscado patrones que pudieran resolver el enigma del mar del diablo. Y algunos dicen que al trasladarlas a un mapa, las recientes desapariciones forman un triángulo de muerte, pero eso es sólo el principio. El triángulo del mar del diablo se encuentra en la misma latitud que otro famoso trecho de océano situado al otro lado del mundo, el triángulo de las Bermudas. ¿Podría ser algo más que una coincidencia? ¿Podría ser el mar del diablo otro triángulo de las Bermudas? ¿O incluso más mortal que el propio triángulo de las Bermudas? Hay quien cree que podría serlo. El profesor Yunichi Yaoi, escritor y experto en fenómenos paranormales, tiene una polémica teoría sobre por qué han desaparecido tantos barcos en el mar del diablo. Hay muchas... respuestas posibles para estos hechos. Algunos buques se hundieron debido al estado del mar, porque esos incidentes ocurrieron en mares que podrían estar encrespados o a causa de las tormentas. Sin embargo, si hubieran desaparecido sin más, yo diría que podrían haber ido a otra dimensión. Podría haber una entrada a otra dimensión en esta zona. La mayoría de los científicos rechazan las teorías del profesor Yaoi por considerarlas ciencia ficción, pero en el mar del diablo siguen desapareciendo barcos. Enero de 2002. El MV Lingyi, un carguero chino con 19 hombres a bordo, no llega a su destino en el puerto japonés de Kagoshima. Pasan los meses y las autoridades son incapaces de explicar qué le ha pasado al Lingyi. Desapareció sin haber realizado una sola llamada de socorro y sin dejar rastro alguno. El profesor Yaoi tiene su propia teoría sobre lo que pudo haber ocurrido. Se lo explicaré con un ejemplo muy sencillo. Imagínese una onda de radio. Como todos sabemos, los programas de televisión, ya sean dramáticos, documentales o informativos, se hacen en un estudio. Cuando se emiten, se convierten en ondas de radio que nosotros no podemos ver ni tocar. Lo que quiero decir es que quizás la dimensión diferente está aquí, en el lugar en que vivimos, pero nosotros no podemos verla ni tocarla. Aunque hay quien ve en la teoría del profesor Yaoi una manera sencilla de explicar lo inexplicable, los expertos marítimos son escépticos. Yo soy escéptico, probablemente muy escéptico ante cosas de este tipo. David Mearns es un buscador de naufragios con un historial impresionante de localización de buques perdidos y una actitud pragmática ante lo paranormal. La gente me contrata para que encuentre respuestas desde el punto de vista científico y técnico. Por eso, si de pronto dijera... No puedo explicarlo. Debe de ser por el Triángulo de las Bermudas o por el Triángulo del Pacífico, no creo que volviera a tener nunca alguna credibilidad. En 1994, David y su equipo acometieron uno de sus mayores retos hasta la fecha. Resolver el misterio del buque perdido Derbyshire. Sería una misión muy exigente incluso para un experto como él. Esta vez, se enfrentaba a un enemigo formidable, tal vez el más duro de su carrera, al mar del diablo. Los miembros del Escuadrón 47 saben lo difícil que es encontrar algo en la monotonía de este océano. Los ojos de la Armada de los Estados Unidos en el cielo se encargan de la guerra antisubmarina, la vigilancia y las operaciones de búsqueda y rescate. No hay ningún lugar de la región al que no podamos ir en un periodo razonable de tiempo. Siempre tenemos un avión preparado para salir en una hora. Siempre está disponible para cualquier tipo de misión de búsqueda y rescate, de actividad de piratería o cualquier otra cosa. La patrulla 47 está en su puesto lo más rápido posible. Los aviadores conocen la región como la palma de su mano, pero ni siquiera ellos pueden explicar lo que han experimentado en este mar. Hay historias, rumores, sobre cosas extrañas que les han ocurrido a los aparatos, pero también notamos cosas que a veces no quedan registradas. Por ejemplo, oímos algo que suena raro, volvemos atrás, ponemos la grabación y no está. Hay muchas historias sobre cinturones que se desabrochan y trampillas que se abren y cierran solas en zonas diferentes por las que volamos. En un trabajo tan peligroso y especializado como este, hay que estar prevenido. Los hombres y mujeres que vuelan por estos cielos hostiles saben que no son solo barcos los que desaparecen. Los cielos del mar del diablo se han cobrado su cuota de aviones. Y hay una desaparición misteriosa que obsesiona sobre todas las demás a las tripulaciones que sobrevuelan esta zona a diario. 22 de marzo de 1957, 4.48 de la mañana. Un avión de transporte Stratofraiter C-97 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos despega de la isla Wake hacia el aeropuerto internacional de Tokio con 67 militares a bordo. La duración aproximada del vuelo es de 9 horas y media y el aparato lleva combustible para 13 horas y media. Durante 8 horas, el vuelo discurre con normalidad. A las 2 y media de la tarde, el piloto comunica por radio como hora aproximada de llegada a las 5 de la tarde y añade que todos los equipos funcionan con normalidad. La climatología es buena y las condiciones de vuelo casi perfectas. Una hora y 15 minutos después, el piloto comunica por radio que está a 320 kilómetros de Tokio. Los controladores aéreos esperan la llegada del aparato en un plazo de dos horas. Pero el C-97 nunca tomó tierra en el aeropuerto. Los equipos de vigilancia y rescate peinaron miles de kilómetros cuadrados de océano reconstruyendo el recorrido del aparato. No encontraron nada. El gigantesco avión de transporte había desaparecido. Algo dentro o sobre el mar del diablo tenía poder suficiente para eliminar al enorme aparato sin dejar rastro. ¿Qué pudo haberle ocurrido a este formidable avión fabricado para el combate y en condiciones perfectas para el vuelo? A día de hoy, nadie lo sabe. Sigue siendo un misterio y un peligro que los hombres y mujeres del ejército deben aceptar en el cumplimiento del deber. El mar del diablo oculta bien sus secretos. Pero las expediciones osadas y la investigación innovadora están empezando a producir respuestas sorprendentes a viejas preguntas. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas nada es nunca lo que parece en el mar del diablo. El servicio de guardacostas japonés registra más de 2.500 accidentes marítimos cada año en las aguas japonesas. Estas aguas mortales son inmensas e implacables. Las posibilidades de dar con un barco perdido en esta zona hacen que encontrar una aguja en un pajar parezca fácil. Por eso, 14 años después de que el buque gigante Derbyshire desapareciera sin dejar rastro en el mar del diablo, casi todos creían que nunca sería encontrado. El informe oficial culpó a las fuerzas de la naturaleza y el caso se cerró. Pero las familias de la tripulación del Derbyshire no iban a permitir que el suceso se olvidara. Querían respuestas. Lo único que queríamos eran pruebas que demostraran exactamente qué le había ocurrido al barco y por qué 44 personas habían muerto. La única manera de que se reabriera la investigación era que tuviéramos nuevas pruebas y éstas se hallaban en el Derbyshire. Y todo el mundo estaba seguro en la industria mercante de que nunca encontraríamos ese barco. Pero las familias se negaron a rendirse. En julio de 1994 una expedición dirigida por David Merns de Oceaneering Technologies ponía rumbo hacia el Mar del Diablo con la esperanza de solucionar el caso. El equipo se apoyaba en una débil pista. En la época del hundimiento del Derbyshire los aviones de búsqueda y rescate informaron de una mancha de combustible no muy lejos de la última posición conocida del barco. Nadie había utilizado el petróleo como pista inicial para salir a buscar el barco. Había cierta incertidumbre en aquella época sobre lo grande que podía ser el área. ¿Estaría el petróleo directamente sobre el barco o lo habría arrastrado la corriente 15 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros? Nadie lo sabía. Pero mi corazonada era que se trataba de una señal excelente que nos llevaría hasta los restos del Derbyshire. Solo con esta pista David Mears y su equipo intentarían lograr lo imposible. Encontrar el Derbyshire y poner fin al misterio. Una cosa era organizar la búsqueda pero en este vasto y violento océano las probabilidades de encontrar el Derbyshire eran mínimas. El lecho del océano está a kilómetros de profundidad y aunque el Derbyshire estuviera allí abajo su estado de conservación 14 años después de su desaparición era impredecible. Con casi todo en contra el equipo de la expedición depositó su fe en un dispositivo moderno el sonar de barrido lateral. Remolcado por su barco recorrería el lecho del océano y enviaría imágenes tomadas a 4000 metros de profundidad. Pero estos barridos del sonar serían también una carrera contrarreloj. cada día de búsqueda costaría decenas de miles de euros. El equipo de búsqueda sólo tenía dinero para ocho días en el mar. El sonar de barrido lateral remolcable descendió al lecho del mar del diablo y comenzó a transmitir imágenes extrañas desde el fondo del océano. Para un profano no eran más que un revoltijo de formas y sombras pero a David Merz algo le llamó la atención. Sí, fíjate en esta altura. Al final de aquella línea empezamos a ver algunas cosas que parecían un poco sospechosas y cuando pasamos a la siguiente línea vimos aún más indicios y finalmente en la tercera línea nos encontramos con algo que era un volumen grande, denso, de material duro pero no podíamos saber si era una roca o restos del buque. Mira eso. ¿Sería el golpe de suerte que estaban esperando? El equipo sabía que el éxito o el fracaso de la expedición estaban en juego. Todo dependía de lo que consiguieran ver en la segunda pasada del sonar. Cuando nos estábamos acercando justo al punto en el que el sonar remolcable empezaba a captar imágenes lo perdimos así, tal cual. Un cable doble de acero muy resistente se rompió y allá se fue nuestro sonar remolcable de 600.000 euros por la popa del barco y supimos que estaba perdido. El sonar de barrido lateral remolcable su máxima oportunidad de éxito yacía a 4.000 metros de profundidad en el fondo del mar. El tiempo se agotaba. Primer asalto para el mar del diablo. Antes de que se pudiera intentar una recuperación una tormenta amenaza en el horizonte y el equipo debe preparar el barco para el inminente impacto. Son conscientes de lo que el clima puede cambiar aquí. En el recuerdo una tormenta que devastó la armada más poderosa que haya surcado jamás los mares. Hoy esa misma armada cuenta con una tecnología impresionante y ha aprendido de las lecciones de la historia. Pero estarán destinados estos marineros a enfrentarse una vez más a la furia del mar del diablo? Al final de la segunda guerra mundial la séptima flota de los Estados Unidos estableció su base en Japón y desde entonces ha dominado el Pacífico. La séptima flota navega por aguas japonesas sin miedo al menos a ningún enemigo humano. Pero estos marineros saben que si bajan la guardia el mar del diablo puede jugársela en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces disfrutas de vientos favorables y de mareas en calma. Mejor imposible miras el horizonte hay una brisa agradable el sol brilla y te dices que si no estuvieras en la marina te estarías bronceando. Pero unas horas después sin más es como si se desencadenaran mil demonios así que nunca sabes qué va a pasar. Para sobrevivir en el mar del diablo hay que estar preparados para lo que sea. En esta peligrosa región lo más importante no son los pilotos de los cazas sino un puñado de meteorólogos que escudriñan el mar y el cielo en busca de alguna señal de problemas. Estos hombres no contemplan el equivocarse el más mínimo error podría ponerles en la senda del peligro y sobre sus buques caería el clima más mortífero que pueda generar el planeta. Parece increíble que estos poderosos buques de guerra construidos para repeler a los peores enemigos puedan ser tan vulnerables a los embates de la naturaleza. Pero el mar del diablo ya ha demostrado lo que puede hacerles. Es una tragedia que aún atormenta a la armada. Diciembre de 1944 La segunda guerra mundial ruge en el Pacífico. Los escuadrones suicidas de los kamikazes japoneses son el enemigo más temido. Pero el terror que inspiran está a punto de ser superado. El destacamento 38 un grupo de buques de combate de la armada de los Estados Unidos bombardea las posiciones japonesas en Filipinas preparando el camino para el desembarco de MacArthur en la playa. Después de tres días de bombardeos deben interrumpir el ataque y situarse en formación para repostar. Pero en el horizonte se está formando una fuerza mortal. Una fuerza mucho más destructiva que todo lo que los japoneses pudieran lanzarles. mientras los barcos intentan repostar en un mar cada vez más difícil les acecha la furia creciente de un poderoso tifón. Cuando la tormenta se desata no hay donde esconderse. Los marineros del destacamento 38 se ven luchando por salvar sus vidas. El mar es descrito como montañoso. Estaba muy encrespado. Los barcos se balanceaban. El viento estaba entre los 50 y 75 nudos con rachas que alcanzaban los 120. El nivel de ruido era terrible y por supuesto los barcos se movían de lado a lado arriba y abajo. Fue una experiencia aterradora para los hombres de a bordo. Hubo marineros que aunque se habían enfrentado a la amenaza kamikaze descubrieron que el tifón era la peor experiencia de sus vidas. Cuando cesó habían muerto 765 marineros norteamericanos. Fue el peor desastre natural de la armada de los Estados Unidos en el siglo XX. La poderosa flota con las cicatrices de la tragedia bien visibles regresó a puerto. El tifón asesino había pillado al destacamento 38 por sorpresa. Para evitar que volviera a suceder un desastre parecido la armada estableció puestos de información meteorológica por todo el Pacífico. Hoy el mando meteorológico y oceanográfico de la armada de los Estados Unidos en Yokosuka, Japón está en alerta máxima. En el mar del diablo se está formando un potente tifón. Esta región mortal es una fábrica de tifones. Sus aguas cálidas pueden generar hasta 30 tormentas asesinas al año. Torbellinos con vientos de 320 kilómetros por hora y olas de hasta 20 metros de altura que se desplazan a 80 kilómetros por hora por el mar devastándolo todo a su paso. El oleaje asociado con la tormenta ahora mismo es de unos 9 metros. Por eso estamos alejando a los barcos de la zona. Estamos alejando a los barcos de la costa de China y esperamos que se mantengan vientos de 80 nudos con rachas de 105 desplazándose al oeste. Cuando los vientos superan los 170 nudos o 315 kilómetros por hora un tifón se convierte en un super tifón. Una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza y la peor pesadilla de un meteorólogo marino. En un super tifón puede haber olas que superen bien los 10 metros y mucho mayores de lo que querrías encontrarte con un barco. Capaces de hundir barcos, hacerlos encallar, destruir instalaciones portuarias y casas en las islas y devastar absolutamente todo lo que se encuentran. un viento de 170 nudos derrumbaría muros de hormigón y estructuras permanentes. La labor de un meteorólogo naval consiste en asegurarse de que si un monstruo meteorológico como este agita los mares, no se encuentre nunca con un buque de la Armada de los Estados Unidos. Si están lo suficientemente cerca de tierra, pueden capear el temporal en la seguridad relativa de un puerto, pero los buques que están muy lejos de la costa no tienen otra opción que afrontar la tormenta. Muchos de los barcos perdidos en el Mar del Diablo han desaparecido durante los peores meses de invierno, cuando las tormentas son más frecuentes y mortales. Pero estos son buques gigantes, pensados para resistir las peores condiciones. Un tifón solo no podría hundirlos. Cuando el gigantesco carguero Terbishair puso rumbo hacia el Mar del Diablo, era septiembre de 1980, la peor época en la estación de los tifones. A las 10 y 19 de la mañana del 9 de septiembre, el capitán informó de que el Terbishair estaba luchando contra vientos de 110 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Pero el capitán no estaba especialmente preocupado. se mostraba confiado en que un barco tan grande y tan bien diseñado como el suyo no debería tener problemas para mantenerse a flote aún en esas condiciones. Comunicó por radio que su llegada a puerto no se retrasaría más que unos días. Pero el Terbishair desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo pudo equivocarse tan trágicamente? ¿Estará enterrada la respuesta bajo las olas? Hoy, los investigadores están desvelando los secretos más profundos del mar del diablo. El Instituto Japonés de Ciencia y Tecnología Marina envía regularmente un equipo a estas oscuras profundidades. El sumergible Shinkai 6500 es el orgullo de la flota fabricado para sumergirse hasta el fondo de los océanos más profundos del mundo. Los científicos marinos pasan largas horas en las tinieblas de las profundidades explorando un mundo nunca visto a una escala casi increíble. En algunos lugares las fallas en el lecho del océano caen hasta 12.000 metros por debajo de la superficie del mar. Si la montaña más alta del mundo el monte Everest se alzara desde este abismo aún estarían más de 2 kilómetros bajo las olas. Los investigadores no han hecho más que rascar la superficie de este mundo submarino. ¿Podría ser esta la última morada de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial perdidos por causas desconocidas? ¿Quién sabe que podrían ocultar estas profundidades sombrías? Se ha sugerido incluso la existencia de una fuerza extraterrestre que acecha bajo el Mar del Diablo. El informe de la investigación de un científico ruso fue ampliamente difundido en la prensa paranormal. El 18 de agosto de 1980 el buque soviético Vladimir Boverov regresaba de una misión de rescate en la costa japonesa. El jefe de la expedición profesor Platenov declaró que estaba de guardia cuando, de repente, un objeto no identificado salió del mar y rodeó el barco. Según el profesor, era de forma cilíndrica y pasó a toda velocidad emitiendo una luz azul cegadora. El profesor declaró que aquel extraño aparato no se parecía a nada de este mundo. El objeto dio vueltas alrededor del barco durante varios minutos y se volvió a sumergir en el océano tan rápidamente como había aparecido. A lo largo de los años, se habían contado historias similares que habían acrecentado la leyenda del Mar del Diablo. Pero hay otra explicación para los objetos extraños que salen del agua. Los científicos japoneses rechazan la idea de una fuerza extraterrestre submarina. Para ser sincero, casi todos los fenómenos son explicables con los conocimientos de que disponemos, aunque nunca he visto un fenómeno tan extraño. ¿Qué fuerza natural puede enviar objetos hacia una superficie que está a kilómetros de distancia? Una posible respuesta se halla en el abismo occidental del Mar del Diablo, donde el núcleo fundido de la Tierra amenaza con salir a través de la frágil corteza. Sin previo aviso, desde el lecho del océano pueden surgir fuerzas violentas y desaparecer después con igual rapidez sin dejar ninguna prueba de su furia. Excepto, tal vez, el misterio de un buque desaparecido. En los años 50, el New York Times informó de una desaparición misteriosa que atrajo por primera vez la atención mundial sobre el Mar del Diablo. 23 de septiembre de 1952, el Cayumaru 5, un buque de investigación de los guardacostas japoneses con 31 personas a bordo, se dirige hacia el arrecife Miojin, en el Mar del Diablo, para estudiar una extraña actividad submarina. Dada la buena marcha que llevan, la tripulación espera llegar al arrecife en menos de un día. Pero después de tres días de silencio de radio, las autoridades declaran el buque desaparecido. Los buques que se encuentran en la zona acuden a buscar supervivientes. Ningún tripulante del Cayumaru aparecería. El misterio crece hasta que, por casualidad, los equipos de búsqueda son testigos de un violento fenómeno natural. Si la erupción hubiera ocurrido súbitamente bajo el Cayumaru, el buque se habría hundido de inmediato, sin tiempo siquiera para emitir una señal de socorro. Se encontraron algunos restos de un naufragio, pero ninguno con el nombre del barco y no hubo supervivientes que contaran lo ocurrido. El destino del Cayumaru seguiría siendo un secreto del mar del diablo. Los familiares desconsolados se vieron obligados a aceptar que el buque simplemente había desaparecido y con él sus maridos, hijos y padres. El servicio de guardacostas japonés aconsejó a los buques que evitaran el arrecife Miojin ante el peligro de una erupción submarina. Nacía así una leyenda. Pero las profundidades pueden matar de más de una manera. Cuando un terremoto asola a las ciudades costeras japonesas, sus habitantes corren hacia las colinas. Un terremoto en el lecho marino envía una onda de choque a la superficie. Entonces, se desplaza una masa de agua que se mueve rápidamente a través del océano. Esta fuerza irresistible es el tsunami, la más mortífera de las olas. En océano abierto, los tsunamis pueden alcanzar más de 800 kilómetros por hora. Cualquiera que se encuentre en su camino, en tierra o en un puerto, no tiene ninguna posibilidad. De pequeño, Takeo Suzuki fue uno de los pocos afortunados que sobrevivieron cuando un tsunami aniquiló su aldea. Fue realmente terrible. A las 12 en punto se produjo el terremoto. Unos minutos después llegó el tsunami. La gente intentó huir. Los que murieron no estaban muy lejos de nosotros, pero por desgracia murieron. A lo largo de la historia, los tsunamis se han cobrado las vidas de cientos de miles de personas. Hoy, los tsunamis siguen causando estragos en la costa japonesa. Y con demasiada frecuencia, la gente no se da cuenta de la amenaza que suponen hasta que es demasiado tarde. Nadie conoce mejor la impresionante fuerza de un tsunami que Chip MacReady del Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico. Un tsunami incluso de 3 metros es muy devastador porque el nivel del mar se eleva a 3 metros y se queda a esa altura durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y durante ese periodo de tiempo llega mucha agua a la orilla y a gran velocidad. Esto no solo produce inundaciones, sino que la fuerza del agua derriba cosas y arrastra escombros que a su vez se convierten en arietes. Algunos expertos han sugerido que estas olas monstruosas podrían ser las responsables de la desaparición de buques en el mar del diablo. Pero quienes mejor conocen los tsunamis afirman que es poco probable. Un tsunami muy destructivo solo alcanzaría un metro o menos de altura en mar abierto. Y como estas olas son muy anchas, el tiempo que la ola necesita para levantarse y después volver a bajar es muy largo. Podría ser de entre 20 minutos y una hora. Así que este lento ascenso y descenso del mar en medio del océano pasa casi inadvertido. Aunque provocan enormes destrozos en la costa, no se puede culpar a los tsunamis de la desaparición de un barco en el mar. En alta mar, el tiempo se agotaba para la expedición que buscaba al buque perdido Derbyshire. Habían obtenido un escáner prometedor del lecho marino donde presuntamente había desaparecido el barco. Pero antes de tener una identificación positiva, el sonar de barrido lateral remolcable se había perdido, reclamado por el mar del diablo. Ahora la tormenta amainaba y la misión podía continuar. Intentarían recuperar el sonar de barrido lateral e identificar el objetivo. Pero ¿estarían preparados para lo que encontrarían a 4.000 metros de profundidad? Nada está a salvo en el mar del diablo, considerado por algunos el triángulo de las Bermudas del Pacífico. Los barcos desaparecen de la superficie, los submarinos se sumergen hacia su perdición, los aviones se desvanecen en los cielos. Algunos culpan a fuerzas artificiales, otros a fuerzas naturales. Pero sin duda se trata de una de las zonas más peligrosas y misteriosas de todos los océanos del planeta. Y una pieza del rompecabezas estaba resultando esquiva hasta la frustración. El mar del diablo había desbaratado un intento de resolver el misterio del Derbyshire. El equipo de la expedición había perdido su sonar de barrido lateral remolcable justo cuando empezaba a transmitir imágenes de una formación sospechosa en el fondo del océano. Ahora tendrían que organizar una misión de rescate, intentar recuperar el sonar remolcable e identificar el objetivo que se encontraba en el fondo. El equipo preparó su vehículo manejado a distancia, el ROV. Esta misión le exigiría el máximo. Soportaría el armazón de titanio del ROV las presiones aplastantes que podría encontrar en su descenso. Unos finos cables eran lo único que mantenía unido este sumergible de tecnología punta al buque. Si algo salía mal a 4000 metros de profundidad, desde la superficie no se podría hacer nada. La tensión era tremenda. Teníamos un elemento del equipo carísimo sumergido en el lecho del océano. Había un naufragio que era el que buscábamos. Pero si no obteníamos una imagen que lo demostrara, nadie nos creería. Y volver sin haber conseguido nada era fracasar en todos los frentes. Recuperamos el sonar remolcable y recuperar una sonda de una tonelada y subirla a cubierta fue algo técnicamente muy difícil de conseguir. Después teníamos que sumergirnos y nos quedaban seis horas antes de tener que elevar anclas y marcharnos del lugar. La ansiedad a bordo crecía a medida que llegaban de las tinieblas oscuras imágenes nunca vistas. El ROV captó un rastro de reluciente mineral de hierro, la carga que el Derbyshire transportaba cuando desapareció. El metal retorcido confirmaba que el objetivo era un naufragio. Y entonces el momento que todos esperaban. una prueba por fin de que el poderoso barco no había desaparecido sin más sino que al menos tras este misterio había una respuesta. Encontrar los restos de un naufragio es una sensación fantástica. Muchos habían predicho que no lo encontraríamos así que el momento en el que empiezas a ver el naufragio que puedes ver esas imágenes es una gran sensación. Para Paul Lambert de la Asociación de Familiares del Derbyshire la noticia supuso un alivio y una repentina y demoledora sensación de pérdida. muchas familias en el fondo no habían aceptado que el Derbyshire se había hundido porque hay un montón de islas desiertas en la zona y algunos familiares creían que sus maridos o sus hijos estarían en una isla desierta. Recordamos a aquellos que perdieron la vida en el mar navegando en el buque mercante Derbyshire. Cuando el barco apareció les arrebatamos esa idea y hubo muchas emociones enfrentadas la realidad de repente de que tu ser querido no va a volver a casa. Aunque hayan pasado 14 años desde que se hundiera el barco aún se aferraban a eso. Tras 14 dolorosos años las familias de los desaparecidos tenían las respuestas que habían estado buscando. Raymond William Taylor Peter Lambert Nigel Coates Contra todos los pronósticos y ante el desconcierto de los críticos David Mears y su equipo habían conseguido lo imposible. Habían encontrado los restos retorcidos del Derbyshire pero la pregunta seguía ahí ¿qué acontecimiento catastrófico podía haberlo enviado al fondo del mar? Los hallazgos de la expedición ayudaron a... ...